¡La gente masa negra! ¡Toma! ¡Toma! ¡Mi cumbia! ¡Lo que te da con la cerveza en la mano! ¡Cuántas de salud! ¡Y toma! ¡Toma! ¡Toma tu cerveza! ¡Toma! ¡La gente de Bolivia! ¡Como dices! ¡Con las manos arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Los brazos arriba! ¡Ey sí! ¡Los brazos arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡La vueltecita! ¡Y una vueltecita! ¡Esa vueltecita! ¡Una vueltecita! ¡Dice! Si tú te vas amor Te corto las venas Si tú me dejas amor Me quiero morirme Tanto tiempo justifico Todo el tiempo te he amado Y ahora me quieres dejar Tienes que fallar Tienes que fallar ¡Una mujer! Si nada te ha faltado ¡Para ti, mi bebé! Dime, dime por qué ¡Por si! Tienes marcharme ¡Toma! 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 ¡Toma tu cerveza! ¡Toma! ¡Toma! ¿Dónde está la gente tóxica? ¿Dónde están las tóxicas? ¡Se ríen! ¡Ey! 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 ¡Y arriba! ¡Y la bolilla! ¡Para chicos! ¡Saltando! 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 ¡Vas abajo! ¡Vas abajo! ¡A ver, Luis! ¡Ese lo hace! ¡Díselo, Diego! Si tú te vas a amar Me corto las piernas Si tú me dejas amar Prefiero morirme Tanto tiempo hemos vivido Todo el tiempo te he amado Y ahora me quieres dejar Dime en qué fallado Si nada te ha faltado Dime, dime por qué Si quieres marcharte Y el vacío de la cintura El vacío de la cintura El vacío de la cintura Para ti La fórmula Que te quede claro Para Bolivia ¿Sabes? ¿Cómo dice? Tanto hiciste sentirte Pues lárgate Antes tú valías la pena Y ahora ya me das pena Tú hiciste sentirte Pues lárgate Antes tú valías la pena Y ahora ya me das pena Y las solteras ¿Y dónde están las solteras? ¿Dónde están las solteras? Para que no sepas En escenario de amor Los únicos y originales La fórmula La fórmula Desde aquí Te quiero Y arriba la cerveza Las cervezas Toma, toma, toma Cerveza Toma, toma, toma Cerveza Y ahora ¿Cómo dice el fútbol? ¡Díselo! Ya me he enterado Los pueblos que todos venías a mí Me he enterado No sé todo Ya Lo que sentía Es que tú te aburrías de mí Me decidiré Me decidiré ¿Cómo te dice? Lloraré Por ti Me olvidaré Por ti Pero voy a olvidarte Yo quiero olvidarte Lloraré Por ti Me olvidaré Por ti Pero voy a olvidarte Yo quiero olvidarte ¡Venido! Toma, toma, toma Cerveza Felicidades, un día Bienvenido Toma la cintura Me voy a la carrera Toma la cintura Me voy a la carrera Y el vasito de la soltera Solteras Solteras, solteras Sí Ven Solteras, solteras Sí Wow La voltecina La voltecina La voltecina Y desde una voltecina Hasta esa voltecina ¡Qué rico! Ya me he enterado Y en los cuantos que tengo conmigo Ya me he enterado Ya me he enterado Ya me he enterado Por ti Por ti Por ti Por ti Por ti Pero voy a olvidarte Yo quiero olvidarte Yo quiero olvidarte Yo quiero olvidarte Lloraré Lloraré Por ti Sufriré Por ti Pero voy a olvidarte Yo quiero olvidarte Y en los cuantos que tengo conmigo Y en los cuantos que tengo conmigo Un solo que tengo conmigo Vuelve la cintura Vuelve la cadera Vuelve la cintura Vuelve la cadera Así 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 Toma 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 ya Un par de los aplausos, yo quiero saber ¿Dónde está la mesa más alegre?